Velázquez 27, nuestra nueva colección. Velázquez 27 es la nueva tienda que hemos abierto en Madrid, en el barrio de Salamanca, en el Distrito 41, una de las zonas más emblemáticas de todo Madrid. Velázquez 27 es nuestro nuevo comienzo, con transparencia, humildad, incluyendo los fracasos y los éxitos de nuestra carrera, de nuestra experiencia y de nuestra vida. Está claro que tenemos un problema, tenemos un problema muy serio, todos los seres humanos, medioambiental, tenemos que salvar nuestra casa, tenemos que salvar nuestro planeta. O sea, es un problema muy muy serio, pero realmente nosotros, ¿cómo lo podemos lograr en moda? ¿Cómo podemos ser mejores personas y ser mejores empresarios y ser mejores diseñadores salvando el planeta? Cuidando la belleza de nuestro entorno. Yo muchas veces me he planteado, ahora que estamos haciendo un análisis profundo de toda nuestra marca, me he planteado muchas veces la sostenibilidad y, en cierta manera, somos una marca sostenible. Siempre hemos apostado por los materiales de fibras naturales, sí, por una cuestión de belleza, pero es por una cuestión de belleza y por una cuestión de armonía con la naturaleza. En mi caso particular, repensar quién soy, por qué estoy aquí, por qué diseño, cómo puedo contribuir a hacer un mundo mejor a través de mis diseños. El plástico tarda 300 años en destruirse. La piel de animal es biodegradable. No quiero maltratar a los animales, pero tampoco quiero generar plástico. Estoy pensando en el diseño de esta colección y la verdad que tengo una contradicción permanente y entonces entiendo que durante todo este proceso podré aclararme, pero por qué no revertir la situación, por qué no devolverle a la naturaleza lo que le hemos arrebatado. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos crear un sistema en el cual podamos trabajar todas las pieles ya existentes en el mercado, reutilizarlas, recambiarlas, mientras se van inventando nuevos tejidos que no dañen la naturaleza, que no sean plásticos, para poder seguir trabajando en armonía con la naturaleza? Velázquez 27, nuestro nuevo comienzo. Velázquez 27, nuestro nuevo comienzo. Libracias.